El Espíritu Santo Mateo capítulo 10 verso 19 dice Cuando los arresten no se preocupen por cómo responder o qué decir Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso Pues no serán ustedes los que hablen sino que el Espíritu Santo de su Padre hablará por medio de ustedes Hay momentos donde se nos presentan oportunidades especiales o donde enfrentamos situaciones de conflicto Que debemos saber hablar y reaccionar de forma correcta Momentos decisivos Pero este texto de la Biblia nos enseña que no nos preocupemos por esos desafíos Ya que el Espíritu Santo nos dará las palabras y la gracia adecuada Para responder de modo tal que las cosas nos ayudan para bien Seamos favorecidos y la gracia de Dios se manifieste Hay personas que por el contrario en ciertas oportunidades que se les presentan No encuentran gracia por tener actitudes indebidas o decir cosas que no les convienen Y acaban cerrando ellos mismos la puerta de una bendición Es importante estar listos para que el Espíritu Santo hable por medio de nosotros Su sabiduría y el poder de las palabras que salgan de nuestra boca Tendrán un efecto favorecedor en lo que estemos necesitando Hagamos juntos esta oración Padre Dios Me dispongo en este día a ser un instrumento en tus manos Para que puedas hablar a través de mi boca Y así puedas llevar adelante tu propósito en este mundo Te lo pido en el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte Teatralo de Dios